Chocón, vamos a ver Connichi Watakus y coleccionistas Sean bienvenidos a otro chido video En esta ocasión estamos de nuevo en el rock show Porque vine a recoger un figurón muy chido que verán más adelante Y aprovechando que ya estamos aquí Hagamos una cacería express Como ven es más tarde que las cacerías habituales del canal Así que iniciemos con este chido puesto de parafernalia otaku ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el spawn? ¿El articulado? Son las cerdas de negocio Y como ven lo primero que nos encontramos Son estas reproducciones de gengas oficiales Los gengas son los dibujos con los que se basan Para poder pintar las celdas de animación Y a pesar de que estas son reproducciones Vemos que son totalmente oficiales Ahí vemos el sticker del gato con botas de Toei Animation Como ven también hay reproducciones de las celdas de animación Pero en este caso solo tienen gengas Pero por 100 varitos Creo que estas gengas son todas unas gangas Así es que vamos a escoger una A ver ahí de Vegito Como se dan cuenta todas son de Dragon Boru Zupa Por acá también tenemos una de Gogeta Y la verdad que se ve muy rifado Vean los colores O sea aunque no son los colores en los que terminan las celdas Creo que se ven espectaculares Aquí tenemos uno de Goku Ultra Instinto Y es que vean esos trazos Estos dibujos realmente existen Se basaron para hacer la animación Aunque ahora el anime está hecho por computadora Se basan en estos gengas Para poder colorear a los personajes del anime Ya que hasta antes de la película de Dragon Ball Super Super Hero El proceso de animación es muy parecido Solo que en lugar de pintar cada celda a mano Ahora todo es digital Como ven hay algunas repetidas Y esta es porque parece ser que es una serie Por lo regular las series de estas gengas Son como de 8 dibujos Uff vean ese de Broly contra Vegeta Simplemente se ve colosal mis Brolys Y creo que estaría muy chido llevarnos una Para pintarla como se pintaban tradicionalmente Las celdas de animación Ahora lo difícil va a ser Es coger cual es el más rifado de estos gengas Y a ver creo que ya tenemos ganador mis Brolys Si sin duda yo creo que va a ser este Ya que no hay escena más icónica dentro de Dragon Ball Super Que justo cuando se unen Goku y Freezer Para derrotar a Jiren Si miren como les decía Ahí están los 8 dibujos de esta wave Por así decirlo Ah y otra cosa que se me olvidaba comentarles Es que seguramente vieron que tiene una letra F muy grande arriba Eso es porque seguramente estos gengas Son de los premios más bajos de las loterías de Japón Es decir yo creo que la letra A y B Seguramente eran unos figurones muy chidos Pero pues si no los ganas Pues te puedes llevar alguno de estos premios Que sin duda un genga Creo que es un magnífico premio O no mis Brolys Es esta ¿Cuál? Esta Y bueno como vemos este puesto está bastante bien surtido No trae figurones como estamos acostumbrados en el canal Pero sin duda trae cosas muy chidas Cosas directamente desde Japón Las cuales ayudan a hacer un chidísimo display Las semillas en cuanto Las semillas en cuanto Están bien chidas Y el manga Dimension Y bueno ya nos tardamos un poquito ahí en el puesto de Misa Chan Store Ahora vamos directamente al puesto de Willy Toys A ver que trae de nuevo ese bro Recordemos que es una cacería express Pero en una vista rápida A ver Dragon Stars Jack's Pacific A ver a ver esa nave que se está moviendo ahí Se ve muy chida Vamos a preguntar y a ver que onda Esta la tengo en 7 Pero ya sabes que Una mano casi se ve Una manita Esta bien chida Porque esta Siempre sale así Este trae el detallito de aquí Pero esto nunca lo trae Y estas se pierden siempre Te lo venden así Así No pues así no está tan chido Y muchos no saben Porque como no conocen las piezas Y dicen aquí Unos putos O sea te choran Unos taponcitos No son los alerones Ya los pones Perfecto Esta completita Y esta es la Irwe Todas las naves son raras Y aparte le queda de las piguas Que es chido Exacto Y que onda Aceptas camioncillas Anel Tengo unas que ya no coleccioné A ver aguantame Esta igual armamos algo por esta No falla Sabes que ¿Tengo o no hay bronco? La machine food Dicen los minis no Tengo como un mini diorama Atrás creo no Como de papel o algo así Exacto Tengo este y al Broly Y al Broly Tuve una vez un piccolo Ajá Y al último lo di bien barato Porque se me mató toda la caja Y lo di barato Pero pues no sé Tú dime No Tú sabes Acá Y le experto en los precios Tú dime Y ya sabes Yo sé que no te manches Ya está ¿Sabes qué? Para eso está No está nada capiada Está súper bien Está enterita Tú está divertida ¿Sabes? Cuando te digo Tiene algún detalle Siempre les digo Tienen esto Pero este está No Si Si tienes tu detallito Pero Es Battle Damage Es Baro Talla de batalla Si a fuerza Es 41 Esa viene Es que me encantan las naves Ya ves Y ese chido No hay No hay No hay No hay No hay No hay Vi yo la de pila Una que hecha Todos como tipo recibe Ah ya sé Es como plata con azul Porque la amarilla Es la de Bulma La que se abre Que trae el tronco El otro es nueva Esa la vi Pero está como en cuatro Desde China Ajá ¿Y usted no te ha llegado? No bro En el video vi que tenías dos Ya me atonté Es que se ve bien chido Pero pues ahí cuando te stopen Está bien chido ¿Qué onda que viene? 700 La gane En la subasta de Willy Toys No manches ¿Cuánto? La agarré en 4.30 ¡Se abre! ¡Ay! ¡Está bien chido! ¡Es una subasta! ¡Pan presto! No manches ¡Oh! ¿Ahí le quitaste el brazo? Sí Sí Fue bien chido No manches Es mejor un buen Cada vez Son más chidos Aquí estamos con el KGamer ¿Qué onda mis bros? Aquí andamos con el buen Andoru Desde aquí les mando un buen saludo Está bien chido Es espada y todo No manches Y este lo van a repintar ¿verdad? Sí No va a quedar Este va a quedar brutal Una buena pintura Un poco de cariño Y vámonos Es lo único que necesita ¡Wow! La fusión Está bien chido ¿Hace custom? Pues déjanos tus redes Comparte acá Tus redes para el canal Para que te sigan Facebook Gallo García Y en Instagram Custom Boy Company Ah que chido Y que como en cuanto sale así Una de tus joyitas Este pues bueno Por esta fue una copia De una resina Y fue el despintado Y la arreglamos Este lo que es la Esta como con plástico Los picos Este y pues yo cobré 500 de la despintada Y la resina Con la de esta Fue lo que cobré Y este por si aquí tengo otro Repintado Un bardock de Si Es un bootle que tenía ahí Ah pero ya Es una mejorilla Para que se no se vea tan Tan bootle No pero si se ve bien chido Si Este metal cooler también Lo repinté todo Este si lo hice ¿No? Si si Esto está tremendo Si lo repinté todo completo Te queda muy chido bro Gracias Muy muy chido Para reparación Si ahí En Instagram Yo creía que era la cola original Y no Dice que es una bootlecana Es una resina Wow Y lo vas a repintar Si Todo Vamos a repintarlo Todo Que chido O sea no subes en el grupo A ver como quedó Si Para ver que tal También he visto tus videos Ah que chido Muchas gracias Pues bueno Si quieres repitenos Tus redes Para Si en Facebook Como Gallo García Y en Instagram Custom Boy Company Perfecto Ahí tengo todos mis trabajos Ahí para que los chequen Muchas gracias bro Cuidate Y ya pensábamos en irnos Pero Will y Toys No nos iba a dejar ir Así como así Si Ahí somos originales Sí Estaba chido ¿Cuánto? 150 para ti cada uno Tratamos de darle siempre ahí Precio Sí Tengo sus bases Sí De hecho estaba viendo Ah pues eran estos O cuales vi que dije Ay viene este Tengo el Broly Tengo Ah si el Broly También está bien chido el Broly Por ahí andan varios Nada más que Mora los Los esparcí Sí Tienen que irse como un patito ¿No? Sean bonitos Sí La neta Están bien chidos Y los había puesto de exhibición ahí Pero se cayeron Y ya Álvaro ¿Por qué me tientas así Willy? ¿Por qué? ¿Por qué eres así conmigo? Es el chiste Ya está que los vi Y dije No de una vez Los va a enseñar ¿Por qué eres así Willy? Dime ¿Por qué? ¿Por qué me hacen chingas? Ya sé Ya sé tus gustos Ya sabes ¿Dónde pegarnos? Eso no está chido ¿Cuál es el Broly? Eso va a ser ¿Cuál peor? Y el Broly Ah a ver El Kid Bu 3.50 Está imponito el Broly Sí Este lo tengo Dos y cuatro Yo le pongo al uno y me reto ¿Sabes? ¿Tú sabes qué? Que salga Te lleves varios ¿Y ya los tres en cuánto? Cuatro ¿Ya? ¿Para ti Bro? Cuatro Hecho Bro ¿Va? Entro Y luego son las figuras chidas ¿Sabes? Para lo reviso Y bien bonitos Sí Está chido ¿Es del 89? Sí Ah, ¿qué es que nada más ¿La vida en cuánto este? Dos mil doscientos No vale La verdad Está bien chido ¿Ya para sus años? No, y está bien cuidado Sí Eso no me lo sabía Jajaja 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 Está bien macizo Jajaja 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 Está bien chido Jajaja Jajaja De la espalda Andale wey Y miren aquí nos encontramos Al buen Antonio Ríos El administrador de Dragon Ball MX ¿Qué pasó bro? ¿Vienes acá a dar una vuelta al rojo? A dar la vuelta aquí en el rock A ver que encontramos Acá visitando al amigo Willy Jajaja A ver que trae de novedades Y de curiosidades Jajaja Jajaja Que chido Aquí les voy a dejar las redes del grupo Por si no lo conocen Para que vayan a verlo Realmente se rifa un grupo muy chido Muchas gracias bro Y aquí estamos con nuestro bro Engie Killiam Que va a ser unas voces muy rifadas Mis brothers Vamos a empezar con uno de los audios Más famosos de Tik Tok hasta la fecha Que dice más o menos Mmm ¿Qué estará pensando? Es idiota Mmm Mondongo Espero no me esté imaginando a mí desnudo Sé que oyes mis pensamientos Vegeta Jajaja A ver ¿A quién más te puedo hacer? Ah Por ejemplo Te puedo hacer también a Deadpool Con su famosísimo Negasonic Teenage ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿Quieres su secuaz? Bueno Acto seguido También te puedo hacer la voz de Thanos Que Hay que acercarnos un poquito Para poder escucharla un poco mejor A ver Yo soy El de los Y por último ¿Cuál más te puedo hacer? Ah ya sé De los personajes de Vete a la Verge Hay un honguito Que regularmente aparece Cuando aparecen los super hermanos Mauricio Que dice Ya cabrón Abre bien Sí ya Perdón No manches Muy rifado bro ¿Quieres dejar aquí tus redes sociales Para que te vean a seguir? Claro Me pueden encontrar Como Tik Tok En Instagram Como NJKilian O NJKilian Y también en YouTube Me pueden encontrar Como Reloco2Show Escribido Reloco2Show Aquí les voy a dejar sus redes Para que vayan a seguirlo brolis Muy rifado bro Y bueno Creo que la cacería Está pintando bastante chido De hecho Creo que es una de las mejores cacerías Que he tenido en el Rock Show Ya solo voy a visitar Unos puestos más Antes de ir al plato fuerte De este video Mis brolis Primero venimos a este puesto Que aunque como ven Básicamente son de Marvel Legends O de figuras de Marvel Y de DC A veces se pueden encontrar Algunas muy buenas figuras De Dragon Boru Y obviamente A un muy chido precio También vamos a visitar El puesto de Luis Romano Que obviamente Ya sabemos que también Es una de las eminencias Aquí del Rock Show En cuanto a Dragon Boru Se refiere Ya que como ven Trae desde los Santos Reales Hasta figurones De 100 pesitos Mis brolis Aparte siempre está bien chido Echarle un ojo A su selección De gachapones Y ahora si mis bros Estamos justo aquí Esperando a un bro Que me va a traer Un figurón Que juré jamás Comprar Mis brolis Por lo cual Tuve que doblegar Mi orgullo Ante tremendo figurón Y bueno Esperemos que esté muy rifado Y que nos embalde Y miren Aquí nos encontramos Aquí Bueno no lo encontramos Realmente quedamos con él Un viejo conocido Del canal El buen Pancho Que nos vino a traer Un tremendo figurón Mis brolis A ver Que nos trajiste Pancho Vamos a ver Un super figurón Ay 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 Chan 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 A ver a ver A ver No manches Por fin Ahí está Bien Está totalmente selladito Con todo Y su shipper Y la verdad No les voy a decir Pero nos lo dejó En un excelentísimo precio Muy muy chido Muy rifado Por el buen Pancho Con No manches Y yo prometiendo Que nunca lo iba a comprar Eso tuvo que doler Y ve Y ve Pero es una hermosura Ve los colores La transparencia El región Es regional Es hermoso Si la verdad Si Hasta como Hasta ni como Para abrirlo Pero como no Lo vamos a abrir Vamos a ver que tal Algo que quieras decir Pancho con Saludos Un saludo a todos Sigan coleccionando Gran canal Suscríbanse Nos estamos viendo pronto Para la review Exacto Como se debe Para ver si está Muy chido Este figurón Así es que Espérenlo próximamente En el canal Y bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Ya saben Manifiéstense Dejando sus poderosos likes Comenten que más Les gustaría ver En este Suchidísimo canal Si no se han suscrito Porfa Hagan paro Y suscríbanse Y bueno Yo soy Andoru Y recuerden que Ser otaku Es lo más chido Nos vemos En el próximo video Bye Chau